buenos días deportistas hoy vamos a cocinar una nutella o una nocilla como queráis llamarlo casera es un vídeo poco habitual en el canal pero que me han pedido mucha gente y es tan sencillo de hacer que en cinco minutos prácticamente tienes un dulce sin azúcares añadidos con grasas saludables con muy poquitos ingredientes y fácil de hacer desde casa como ingredientes básicos de la receta sólo necesitaríamos tres avellanas tostadas sin sal como ingrediente principal cacao en polvo puro sin azúcares añadidos son los naturalmente presentes en el en el chocolate en el cacao desgrasado y en este caso es una pureza del 100% pero también podéis encontrar en formato del 70% y como endulzante pues el edulcorante yo suelo utilizar stevia pura en este en esta ocasión al no disponer de ella porque se ha agotado se me ha acabado pues utilizaría esta especie de suciedadeno stevia pero podéis utilizar cualquier otro edulcorante en primer lugar vamos a utilizar las avellanas abrimos la bolsa vertemos cogemos la batidora y lo que hacemos es en vez de un pulverizado lo que hay que lograr es una masa pringosa que es cuando realmente la avellana ha soltado el aceite nos ponemos a ello esta primera parte lo que hace es pulverizar pero nosotros lo que buscamos es esa masa pringosa que da la base a la nocilla o la nutella lo podemos ir moviendo para que se vaya mezclando bien hasta conseguir la base de nuestra receta una vez que hemos terminado de hacer nuestra masa que sería algo similar a esto una masa pringosa lo que hacemos es añadir el cacao que en realidad lo que vamos a utilizar es una cuchara sopera aproximadamente y utilizamos a gusto aproximadamente pues como una cuchara y un poquito más quizás depende de cómo nos guste el sabor a chocolate en segundo lugar utilizaremos el edulcorante en este caso nos guiamos por lo que diga el fabricante esta stevia aproximadamente lo que pide es como media cucharadita pequeñita de esta de café bueno esta es un poquito más grande y lo que hacemos es utilizar dos o tres dosis lo que nos diga el fabricante por lo tanto vamos a utilizar dos cucharadas incluso un pelín más y luego es mejor quedarse corto porque luego si no nos queda suficientemente dulce rectificaríamos el sabor añadiendo un poquito más en vez de pasarnos desde el principio lo que hacemos ahora ya es volver a batir toda la mezcla hasta conseguir pues que tiene ese color negro típico de la nocilla podemos ir moviendo un poquito para mezclar la zona que queda en las paredes así hasta que se consiga una masa uniforme otra opción mientras lo seguimos mezclando es poder hacer una nocilla una nutella hiperproteica es decir añadir una cuchara sopera también de proteína de suelo lácteo a un 80 y pico un 90% de pureza y haríamos una receta con más proteína de la que viene en la vacuna a la base de la receta que hemos utilizado hoy para el vídeo una vez terminada la receta pues nos quedaría una mezcla similar con este tipo de consistencia un chocolate igual que el de la nutella de la nocilla muchísimo más bueno de sabor porque está increíblemente bueno y encima saludable solo tenemos la avellana solo tenemos el edulcorante y solo tenemos el cacao puro receta sencilla fácil de hacer en casa super saludable y super rica vamos a probarla bueno y ya solo nos queda probar la nocilla verdad marcos hemos localizado a un probador gourmet especialista en nocilla y en nutella casera como te gusta a ti la nocilla y la nutella casera dime hijo bien qué tipo de nocilla es la que te gusta con azúcar es sin azúcar sin azúcar nada bueno la probamos nos dejamos de sermones y de historietas vale me tienes que decir si está muy rica o más rica o menos rica que las habitualmente que hacemos vale vamos a ver a ver a ver que te caiga y ya fue la broma ¿Qué tal? Espera ¿Qué tal de sabor? Cuéntanos Bien ¿Bien o muy bien? Muy bien ¿Aprobamos más? Vale A ver, díselo a mamá ¿Qué te parece? ¿Hay que hacer más de esta nocilla o no? ¿Te gusta? ¿Y qué tipo de nocilla es? Cántanos tu canción Casera Casera y con azúcares desañadidos ¿A que sí?